Música Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente, hacerte sonreír Me haría cualquier cosa por tan primorosa por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas déjame quererte, entrégate a mí No te fallaré, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo un momento Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abasarte, esperarte, tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia No te fallaré, contigo yo quiero envejecer 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 Quiero darte un beso, perder contigo un momento Guardar tus secretos, cuidar tus momentos ¡Suscríbete al canal!